Invitar a toda la comunidad zipaquereña, departamental y nacional, donde vamos a tener en nuestras actividades culturales anuales, vamos a tener el tercer festival de bandas musico-marciales, Fundación Marcha Invanza Zipaquirá, Corporación Music y Arte, con el apoyo de la Alcaldía Municipal, que va a ser el 29 de septiembre. Esto se va a llevar a cabo en el Coliseo Arenas de la Sal, el 29 de septiembre a partir de las 9 de la mañana, van a invitarlos, llevar a sus hijos, llevar a su núcleo familiar. Este domingo, dentro de 15 días, no va a haber un cobro de entrada, pueden participar y ir a ver las diferentes bandas musico-marciales gratis, porque la idea es que nos conozcan y también apoyar a todos estos grupos. No vamos a tener solamente bandas marciales de Zipaquirá, sino vamos a tener bandas marciales del departamento y no del departamento. Van a haber bandas de Medellín, van a haber bandas de Cali, van a haber bandas de Boyacá, van a haber bandas también de Barranquilla, hay una banda de Barranquilla que va a venir, hay una banda de un resguardo indígena, el Cauca, que es para nosotros excelente que participe, porque también hay que darle la importancia y también apoya la cultura indígena, que va a venir a mostrar todas sus muestras y todas esas partes culturales, musicales y marciales a través de la marcha. Entonces es bastante importante invitar a toda la comunidad zipaquireña, va a ser gratis, vamos a estar concentrados en el Parque de la Esperanza y posteriormente vamos a estar en el Coliseo Arenas de la Sal. Yo ya invito aquí a la comunidad de Zipaquirá para que nos acompañen en este evento, ya que esto se hace a conocer en nuestro municipio y también se da para saber que la fundación participe en este evento y van a venir muchas bandas, varias de todo el país y representando a todos los municipios y departamentos de Colombia. Gracias. Gracias.